Leo, comparto y decido con el más leído, elimparcial.com Saldo de dos personas muertas y una joven mujer gravemente herida dejó una volcadura desde lo alto de un cerro Un vehículo dio volteretas hacia el precipicio por una distancia aproximada de 200 metros En el accidente quedaron sin vida un hombre y una mujer de aproximadamente 45 años de edad y además fue rescatada con graves heridas la de nombre Isabel Cristina Yocupicio Barriga, de 26 años Fue alrededor de las 9.45 horas cuando reportaron al C4 que rumbo al rancho Los Pinitos y en lo alto del cerro conocido como Las Antenas, localizado al poniente de la ciudad de Nogales se había volcado un vehículo Con información de Manuel Jiménez, para elimparcial.com, Ernesto Lugo Vuelve el gran sorteo El Imparcial, te regala un auto y más Primer gran sorteo el 7 de mayo, donde podrás ganar un auto Volkswagen Gol Y varios premios más Segundo gran sorteo el 23 de julio, donde podrás ser el afortunado ganador de un auto Volkswagen Crossbox Y muchos premios más Consulta bases y dinámicas en tu periódico El Imparcial Sorteo El Imparcial Reviso de Gobernación 2016-0089-PS09